Gente, bienvenidos al vlog de esta semana, caballeros. Muchas cosas de las que hablar, tengo muchas cosas de que contarles, que contarles. Hay muchas cosas por hacer aquí en la casa, así que no se diga más. Y vamos a comenzar con lo que siempre comenzamos, que es la cocina. Volverás como la primera vez, déjala que vuelvas, ella conoce solita el camino conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gente, ahora me voy a sentar aquí con ustedes un momentico, porque les voy a poner a subir un video para ustedes, que es el video anterior que vieron antes de este. Y en lo que esto abre y se acomoda. Bueno, les decía que al día vino un momentico, voy a poner a subir el video, voy a contarles unas cuantas cosillas. A ver, vamos a empezar primero. Bueno, el video anterior les había comentado que... ¡Ay, me está dando el sol! El video anterior les había comentado, señores, el ser no me deja. Bueno, obvio en el ser mi cara. Les había comentado que íbamos a empezar con la serie de limpieza de verano y demás y toda esa historia. Bueno, no va a poder ser. Vamos a tener que dejarla ahí. O hacerla a tramitos, porque Elías ya salió de vacaciones. Hoy por la mañana amanecí con un mensaje en WhatsApp del grupo de Elías, que pues ya el día 24 no van a trabajar porque es la graduación de los niños que ya salen para la escuela. 25, 26 y 27 aquí es feriado. Ustedes me disculpan, pero es que estoy mirando para aquí para la computadora, la computadora está hiper lenta. No sé por qué, pero bueno. 25, 26 y 27 es feriado aquí y iban a trabajar solo el viernes 28 y el lunes 31. Entonces dije, ¿sabes qué? No, por esos dos días nada más no lo voy a llevar. Estoy aquí tratando de esquivar el ser. Por esos días nada más no lo voy a llevar. Y lo voy a dejar aquí en la casa y bueno, que ya salga de vacaciones ya. Hasta el 4 de septiembre. Esto va a ser aquí una locura. Pero bueno, voy a intentar hacer la limpieza que tenía programada, de las cositas que quiero hacer poco a poco. Voy a intentar hacerlas en este horario. Ahora mismo que estoy trabajando son las 6 y media de la tarde. Voy a empezar a hacerla en el horario en el que a mí llegue del trabajo y así. Vamos a empezar a hacer las cosas porque durante el día va a ser imposible. Van a haber vlogs de vacaciones, de vacaciones en el sentido en el que el día está aquí en la casa, de que lo llevan al parque, de que vayamos a la playa y esas cosas. Va a ser como que lo que acostumbramos a hacer un poco a veces, que es cositas más personales, no tanto de limpieza y así. Pues no, caballero. Comentarles que fui al nefrólogo y pues me suspendieron el medicamento porque al parecer no era lo que llevaba. Me estaba haciendo daño. Yo estaba notando de que yo me tomaba el medicamento. Llevaba muchísimos meses tomando el medicamento y que no me hacía absolutamente nada. Voy al nefrólogo. Yo me trataba con una nefróloga. Esa nefróloga ya no va a trabajar más por problemas personales. Y cambié para del mismo lugar, o sea que son compañeros de trabajo. Y pues cuando él ve todas las cosas me dice, mira, esto te está haciendo daño. Vamos a suspenderlo. Vamos a repetirte todos los análisis otra vez. Y vamos a ver qué pasa. Pues nada. Ya me hice todos los análisis. Todo está bien. Ay, como que es un desastre de afuera. Bueno. Ya me hice todos los análisis de sangre. De sangre todo aparenta estar bastante bien. Pero me hice hoy una cituria. Y tengo bastante, bastante infección. Entonces, estamos esperando a otros análisis de orina que tengo que hacerme. Para ver qué es lo, qué resultado vamos a tener. Y qué es lo que vamos a hacer. Entonces, nada. Hasta ahí la actualización. Yo voy a seguir aquí subiendo el videíto. Y tenemos que doblar un poquito de ropa. Hay que terminar la comida. Estoy lavando. Adelantando un par de cosillas. Y bueno, vamos a continuar. Y bueno, vamos a continuar. Una eternidad más tarde. Bienvenidos al siguiente día del vlog. Ayer al final no seguí grabando caballero. Estaba súper cansada. Me sentía mal. Me dolía la cabeza. En fin. Bueno. Quería mostrarles que amé ayer tumbó aguacates. Obviamente que no les voy a enseñar toda la cantidad de aguacates que tumbó. Porque están metidos dentro de un tanque. Y ahora mismo tratamos de sacar los que estaban maduros. Pero bueno. Fueron alrededor de unos 20, 25 aguacates. Y pues. Aquí tenemos los que están maduros. Miren. Qué delicia de la mata. Estos son los que están maduritos. Estos son más chiquititos. Pero los son más grandes. Me voy a hacer un guacamolito. Para comer con más tostadas ahora. Y una tortilla. Con un poquito de zapa también que me mandó mi abuela. Y. Pues nada. Eso es lo que voy a almorzar. Ahora. Me falta. Tengo cosas por hacer caballero. Tengo que limpiar las ventanas aquí de la cocina. Me faltan unas cuantas cosas por hacer. Pero ya creo que se los voy a dejar para el próximo vlog. Porque. Hoy ya es agua. Y como hoy ya salí de vacaciones. Yo creo que hoy también salí de vacaciones. Así que. Vamos a lagernos un poquito con el tema de la limpieza de las ventanas. Pero bueno. Ya para el próximo vlog. Sí. Vamos a limpiar las ventanas. Ustedes y yo. Así que. Nada. Por aquí voy a despedir con el vlog del día de hoy. No tengo que enseñarles. Sí. Yo creo que no tengo que enseñarles más nada. Ah. Vino la sal. A la bodega. Aquí les muestro. Este paquete de sal. Está bastante buena. Mi abuelo también me trajo el arroz. Que a diferencia del arroz pasado. Este arroz está blanquito. Divino. Especial. Riquísimo. Vino el azúcar también. Y pues. Todavía no nos dan el aceite. Todavía no nos dan el café. Sin comentarios. Hoy creo que en la tarde. A me quiere salir. A me quiere salir. A ir a la playa. Un rato. Así que. Cualquier cosa. Les dejo por aquí. Las imágenes. De a dónde. Iremos. Supongo que será el mismo río. Porque es a dónde siempre vamos. Vamos a ver. Qué hacemos en el día de hoy. Pero nada. De momento. Por aquí me despido. Tengan un excelente semana. Yo nunca digo fin de semana. Porque siempre grabo fin de semana. Y al final terminan viéndolo entre semana. Por ahí afuera es este día jugando. Lo llevé. Hoy por la mañana lo llevé. Que no les grabé. De hecho no les grabé. Porque fue algo como que he previsto. Lo llevé al parque. Y después fuimos a ver si podíamos tomar el lado. Que aquí en la esquina hay un copelita. El copelita estaba cerrado. Pero la pizzería estaba abierta. Así que fui. Le compré una pizza. Vino. Se comió la pizza. No sé qué. Jugó un rato. Y ahora va a almorzar. Y creo que lo voy a bañar. Aunque no sé si. Bañarlo ahora. O si ya. Cuando vayamos a la playa. Dentro de un rato. Ya dejarlo para. Ese entonces. Así que. Pues nada. A ver. Nos vemos en un próximo vlog. Besitos.